¡Feliz día a día! Don Julián Díaz pregunta si es correcto decir alug de tierra. Si lo es, porque uno de los dos significados del sustantivo masculino alug, según el diccionario oficial, es masa grande de una materia que se desprende por una vertiente, precipitándose por ella. De ahí que un alug pueda ser de barro, hielo, nieve, piedras, rocas o tierra. Un ejemplo que nos da el diccionario del estudiante de la Real Academia Española es este. La carretera está cortada por un alug de tierra. Cabe aclarar que como el primer sentido del vocablo alug es gran masa de nieve que se derrumba de los montes con violencia y estrépito, y es sinónimo de avalancha, el sintasma alug de nieve constituye un pleonasmo o redundancia, como advierte el maestro José Martínez de Sousa en su diccionario de usos y dudas del español actual. Pese a esto, el Diccionario Combinatorio Práctico del Español Contemporáneo, dirigido por don Ignacio Bosque, miembro de la Real Academia Española y principal gramático de nuestro idioma en la actualidad, nos da este ejemplo. Un espectacular alug de nieve sepultó a los montañeros. Por último, tengamos en cuenta que el término alug se emplea también con el sentido figurado de gran cantidad de algo que llega con fuerza. Por eso se dice alug de críticas, de denuncias, de peticiones, de preguntas, de quejas, de trabajo, etc. No olviden enviar sus consultas que con gusto serán respondidas. Hasta la próxima.